Hola, ¿qué tal amigos? El Dr. Renoso, una vez más con ustedes. En esta ocasión te voy a presentar el polígono de Willis. Aquí tenemos que el polígono de Willis es una gran estructura que se encuentra localizada en la cavidad craneal, específicamente en el encéfalo, y es el que está destinado para la irrigación de las estructuras que conforman el encéfalo. Aquí tenemos entonces las arterias que forman el polígono de Willis. Estas arterias son las arterias cerebrales, cerebral anterior, que es rama terminada, la arteria carotida interna, la arteria cerebral posterior, que es rama terminada de la arteria vacilar. También tenemos las arterias comunicantes posteriores, las cuales son ramas terminadas de la arteria carotida interna. Y por último, la arteria comunicante anterior, esta es la que une ambas arterias cerebrales anteriores. En algunos casos, la arteria cerebral media y la arteria carotida interna participan en la formación del polígono de Willis, pero en el 40% de los casos, esta es la formación del polígono. Aquí tenemos los números, el número en orden y las arterias que conforman toda esta estructura que está aquí a nivel del polígono de Willis. El polígono de Willis es una estructura vascular, la cual principalmente su función es irrigar el encéfalo, y la sangre circula a este nivel de manera uniforme y puede ir de un lugar a otro, sin tener ningún problema. Esto es muy importante porque está formado principalmente por ramas terminales de la arteria carotida interna y ramas terminales de las arterias vertebrales. Esas arterias vertebrales, que son estas dos que están aquí, el número 13, esas arterias vertebrales, nacen a nivel de la arteria subclavia. Esas arterias vacilares, las arterias vertebrales, formarán este sistema, aquí, que se llama sistema posterior o sistema vértebro vacilar. Mientras que las arterias carotidas internas, las cuales nacen a nivel de la arteria carotida común, en el cuello, y penetran el agujero carotidio, en la base del cráneo, y dan sus ramas terminales, que son las arterias cerebrales. También tenemos esta número 5, que es la arteria coroidea anterior, la cual está destinada para la irrigación de los plesios coroidos de los ventriculaterales. Importante conocer todo esto, señores. Así que espero que hayan disfrutado de este contenido, y nos veremos en una próxima. Tics de anatomía y neuroanatomía corrinoso. Puedes suscribirte a mi canal, y seguirnos a través de las redes sociales. Si te han gustado, y quieres más entretenimiento como este, pues eres bienvenido. Así que nos vemos.